Hola, a continuación presentaremos la asignatura Dirección de Proyectos. Es una asignatura obligatoria de la Facultad de Ingeniería que cursan las Escuelas Académicas Profesionales de Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Minas, Ingeniería de Sistemas e Informática, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Empresarial, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Mecatrónica. Desarrolla a un nivel intermedio la competencia general Comunicación Efectiva y a nivel logrado la competencia transversal Gestión de Proyectos. Su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de emplear las buenas prácticas en la dirección de proyectos de ingeniería. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar previo un análisis de contexto, una metodología para la dirección de proyectos de ingeniería, utilizando técnicas y herramientas de gestión de proyectos orientado a optimizar la ejecución de estos. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos! ¡Gracias! ¡Gracias!